¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! También recibe su reconocimiento, le pedimos de favor, a la señora Alma Noelia Hernández Lomelí. Alma, muchísimas felicidades. Hace ratito la vi por ahí. Acá está también, de las que siempre, acá está Alma. Muchísimas felicidades. Vamos a darle un fuerte aplauso porque de veras se lo merece. Es una generación de basquetbolistas que ha trabajado mucho, primero en el espacio deportivo y después en la organización del mismo. Ahí se recibe. Muchísimas felicidades, Alma. Honor a quien honor merece. Alma Noelia Hernández Lomelí. Póngase para la foto. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! Ahí está, gracias Alma, muchísimas felicidades También recibe su reconocimiento Es una fortuna contar con estas personas en este espacio Tienen muchísimo trabajo y qué bueno que disfruten sus vacaciones Y en esta ocasión, también, en conjunto Qué bonito recibir un reconocimiento Donde también se le está reconociendo ampliamente al doctor Ezequiel Casas Al doctor Chico Recibe su reconocimiento también La señorita Yara Elidet Casas Reyes Yari, por favor Es un honor que recibas tu reconocimiento En el propio de tu padre Muchísimas felicidades, Yaris Ahí está, de las generaciones del básquetbol Noventas, dos miles y hoy todas están activas Sale Millaris, muchísimas felicidades Para los que no lo conocen, ella es hija también del doctor Ezequiel Casas, muchas felicidades También recibe su reconocimiento Anita Jael Casas Reyes, también hija del doctor Chico Jael, si eres tan amable de acompañarnos y recibas tu reconocimiento Hijas de Tigre Pintitas Hijas de Tigre Pintitas Ahí está, muchas felicidades Ahí está Anita Jael Casas Reyes Felicidades Felicidades Yaris, felicidades Jael Un abrazo para su padre También recibe su reconocimiento Lo Urdes Vidaña Lo Urdes Vidaña Mejor conocida como Luli Aquí está su hijo Diego Es la mamá de Diego La señora Luli Ahí está un reconocimiento para tu señora madre Muchísimas felicidades Para la señora Luli Mamá de nuestro gran amigo Diego Muchas felicidades Diego Para tu madre Por la fortuna Que tiene esa madre basquetbolista Bueno, nos vamos pues Hola Nos vamos con Adriana López García La señora Adriana López García Ahí está su hija también Recibe su reconocimiento Un abrazo fuerte Para tu madre Muchísimas felicidades A la señora Adriana López García También recibe su reconocimiento La señora Hilda María Rocha Álvarez Ahí está La señora Hilda Muchas felicidades Muchas felicidades Mejor conocida como A ti Liz Hilda Muchas felicidades De veras 1985 ¿Verdad? Es nada más cuando fue campeón Allá tenía 12 años atrás Ahí está Vamos a darle un fuerte aplauso A la señora Hilda También tenemos A la señora Marta Vidaña Vidaña ¿Dónde está Marta? Tiros de 3 Ahí está ¿Dónde está Marta? Marta Vidaña Vidaña También recibe su reconocimiento Creo Que no nos acompañe Si hay algún familiar directo Si no Aquí le guardamos su reconocimiento También Recibe su reconocimiento Su reconocimiento Perdón Selene Sismay Rodríguez Figueroa Me imagino que es Sisi Sisi Mejor conocida como Sisi Sí, acá está Ahí está Muchas felicidades Un fuerte aplauso para Sisi Más o menos de la misma generación Ahí está Recibe su reconocimiento Selene Sismay Rodríguez Figueroa También recibe su reconocimiento Cristina López García Cristina Cristi ¿Dónde estás? Cristi Pásale por favor La señora Cristina López García De la misma generación Muy buenas jugadoras Muy buenas jugadoras Recibe su reconocimiento Cristi Bueno, también vamos a brindarle un fuerte aplauso A la señora Ana Judit Pérez Arredondo Me parece que es Ah, es Juju Sí La más alta de esa generación Muchas felicidades Muchas felicidades Recibe su reconocimiento también Hermanos del señor presidente Compañera de la escota Era la banderada me imagino Ah, sí De usted de género Compañera de la escota Doble reconocimiento Muchas felicidades Muchas felicidades Ana Judit Gusto enorme Me gusta Ana Judit Pérez Arredondo Le pedido a bien que pase a este espacio A la señora Marta Cecilia González Gómez No se encuentra Pero sí, es Ceci la esposa del compa Muchas felicidades Muchas felicidades A su familia que Que nos acompaña aquí Aquí tenemos su reconocimiento Nos vamos con La señora Griselda González Su hermana Su hermana Gris, adelante Muchísimas felicidades También la misma generación Vamos a brindarle un fuerte aplauso Recibe su reconocimiento En manos del señor Presidente Municipal Muchas felicidades Gris También recibe su reconocimiento María Elena Fraire Aguilar Le pedimos a un familiar directo Que pase a esa Adrianita Su sobrina De la nena Conocida como la nena María Elena Fraire Aguilar Un fuerte aplauso No nos acompaña Pero aquí está Su representante Oficial Señorita Adrianita Ahí está Muchas felicidades A la señora Nena También le pedimos De favor A María del Carmen García Vázquez María del Carmen García Vázquez Ahí está Muchísimas felicidades Hasta ahorita Estamos sabiendo Más o menos su nombre Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Vamos a brindarle Un fuerte aplauso Es que de nombre Nombre de pila No lo sabemos María del Carmen García Vázquez Muchísimas felicidades Ahí está También le pedimos Por favor Que pase a María del Carmen Alarcón García Ahí está Carmelita Vamos a darle Un fuerte aplauso Ahí está También de la misma Generación Recibe su reconocimiento En manos De ingeniero José Serrano Presidente Municipal Muchísimas felicidades Felicidades Carmelita Bueno y cerramos Cerramos Este listado Femenil Felicitas Del Rosario Carduño Galván Felicitas Ah nuestra Chita Chita y su nombre Artístico es Aura Muchísimas felicidad Muchísimas felicidad Muchísimas felicidades Chita Recibe su reconocimiento Hoy es un honor Contar Con estas deportistas Nuestro Nuestra gran amigo Chita Claro que sí Por parte Por parte De la administración Por parte De la organización Todavía Existen Muchísimas personas Que se les estará Reconocimiento Posteriormente En este espacio Cerramos El listado En esta ocasión El listado Femenil Nos vamos con la rama Baronil Ahora sí Nos vamos con la rama Baronil También les pedimos Por favor que nos acompañen Y estén pendientes Bueno vamos a reconocer A un señor Que siempre Ha estado Siempre ha estado En la lucha continua En la lucha continua En el deporte Siempre De veras Dándolo mejor Y siempre lo estamos viendo Aquí haciendo deporte Honor A quien honor merece También El señor Dagoberto Recibe Su reconocimiento Dagoberto Espinosa Muñoz Nuestro gran amigo Dago Dago Dagón Si eres tan amable Dago Como siempre Está trabajando ¿Dónde estás Dago Dagón? Está engentado Ahorita Tiene sesión Bueno ahorita Lo estaramos Un poquito También recibe Su reconocimiento O alguien Al señor Mariano Guzmán Mariano Guzmán También vamos a brindarle Un fuerte aplauso Si hay alguien De su familia Le pedimos De favor Si son tan amables De pasar Por su reconocimiento También Queremos A un profesor A un profesor Que también Siempre ha estado En el básquetbol Y inmiscuido En el deporte El profesor Hildegardo Hildegardo Sosa Pérez El profe Hilde Aquí está con nosotros Acá viene De los famosos Pistones De los pistones De los pistones Y nada Muchísimas felicidades Muy buenas tardes Muy agradecido Y con las Finísimas Intenciones Del presidente Municipal Y del ayuntamiento Como dice aquí El compañero Benjamín Honora Que el honor Merece Jugadores Han habido Muchísimos Organizadores De este torneo Ha habido Muy pocos Se les reconoce Y gracias a ellos Esto Ha sido posible En Acompañamiento Con los ayuntamientos Cabe mencionar Que fuimos Organizadores De este torneo Como Cinco años Seguidos Por alguna razón U otra Tal vez Se han omitido Se han omitido Personas Que participaron Estamos agradecidos Con todos Vuelvo a repetir Aquí tengo el nombre De aquellos famosos Pistones Que después Éramos Los leñadores Voy a mencionar Paquírez Francisco Serrano El compa Francisco Ramírez Gusberto Fraire El Pira Famoso El Pira Rodríguez Amali Eladio Sandoval El Torito Antonio Martínez Marquitos Antonio Morales Pérez Pérez Morales Perdón Pablo Adrián Velásquez Que está aquí presente Ismael Hernández Hermano de Tolito Por si no lo conocemos Ricardo Vitela Y Que en paz descanse Rubén Fabila Mercado Uno de los agradecadores Que no puedo Dejar de mencionar Es el profesor Miguel Ángel Ramírez Marín A los señores Don Carlos Galindo Que en paz descanse El señor Rafa Salvarrey Igual Me puede pasar lo mismo Puedo omitir algunos nombres Pero para ellos Pido un fuerte aplauso Para ellos Por favor Enhorabuena 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 Por Por este Torneo Y que sigan así Las demás Generaciones De jugadores Y de organizadores Muchas gracias Gracias a usted Profesor Ylegardo Recibe su reconocimiento Y desde luego Existe conciencia En eso Hay Todavía Muchísimas Muchísimas Personalidades A quien menciona Y reconocer Obviamente Ahí está El profe Ylegardo Sosa Pérez Muchas felicidades Profe También recibe Su reconocimiento Hoy lo mencionaba El profe El profesor Miguel Ángel Ramírez Marín Nuestro buen amigo Gelich Si es tan amable Nos acompañe A ese espacio Ahí está El profe Miguel Ángel Ramírez Marín Ahí está Muchísimas felicidades Profe El señor Presidente Municipal Reconoce Honor a quien Honor a quien Honor merece Al profesor Miguel Ángel Ramírez Marín Muchas felicidades Profe Bueno Nos vamos Con un joven Con un joven También que Ha dado mucho En el básquetbol Y cabe mencionarlo También en lo personal En lo personal Un gran abrazo Un gran abrazo Porque de veras Existe Existe Un gran cariño Vamos a reconocer También Por parte De la presidencia Municipal Una gran trayectoria Básquetbolística Es un honor Que nos acompañe El joven Arturo Pérez Aguilar Compañero Muchísimas Muchísimas felicidades Burro De veras Es un gusto Enorme Que nos acompañes Honor a quien Honor merece Arturo Pérez Aguilar Ahí está Muchísimas felicidades Arturo Enhorabuena Muchísimas felicidades También Recibe su reconocimiento Francisco Aguilar Espinosa Francisco Aguilar Espinosa Ahí está Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestro gran amigo Chopin También recibe su reconocimiento No nos acompaña No nos acompaña Físicamente aquí Al güerito Él es el Menona Nacionalizado San Juanero Osiel Calef Casa Reyes Güero Muchísimas felicidades Desde que quiera que estés Aquí está tu reconocimiento Por favor Pase Algún familiar Ahí está Compa Levil Vais Compa Compa Felicidades Ahí está El reconocimiento Para su hermano Osiel Calef Casa Reyes Menonas Nacionalizados San Juanero Muchas felicidades Muchas felicidades Nos vamos Uno más Marco Antonio Pérez Morales ¿Saben quién es? Es nuestro gran amigo Quito Quito El gran Quito Inolvidable Nuestro gran amigo Quito Bueno No nos acompaña Pero le pedimos Por favor Algún familiar directo Si es tan amable Que nos acompañe Algún familiar directo Aquí lo esperamos Para hacer la entrega De su Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está su sobrino Ahí está Muchísimas felicidades Si eres tan amable Terre De recibir El reconocimiento De tu tío De Marco Antonio Pérez Pérez Morales Nuestro gran amigo Quito Nos vamos Nos vamos Con otro más Otro más De los vecinos De aquí Señor Francisco Arillanos Celaya Panchis El famoso Panchis Tirador de tres Si hay algún familiar Directo Si es tan amable Ahí está su hermana Muchísimas felicidades Gracias por acompañarnos Un fuerte abrazo Y un gran saludo Para nuestro gran amigo Panchis También recibe Su reconocimiento Si hay algún familiar Directo De el joven Raimundo Pérez Soto Raimundo Pérez Soto Nuestro gran amigo Mundo Nuestro gran amigo Mundo Me parece que no está Y Si hay algún familiar Aquí lo esperamos También Si hay algún familiar También de otro compañero Otro compañero de equipo De Chavota Salvador Márquez Guzmán De veras De veras Donde quiera que esté Chavas Si hay algún familiar Aquí está su hermano Beto Muchísimas felicidades Un saludo muy grande Y un aplauso Le por favor Le saludamos mucho A Chava Márquez Guzmán Salvador Márquez Guzmán Chavota Ahí está Muchísimas felicidades También recibe Su reconocimiento A uno de los jóvenes Que Déjenme les digo Tiene una trayectoria Excelente En el básquetbol Licenciano Educación Física Honor A quien honor Merece Una gran persona Además Digo una basquetbolista Raimundo Fernández Martínez Muchísimas felicidades Mi querido amigo Rayito Una gran persona Una gran persona Aparte de un gran jugador Muchísimas felicidades Mi Rayito ¡Felicidades Rayito! También recibe su reconocimiento El profesor Francisco Serrano Hernández Ahí está De los que mencionaba También el profe Hilde Ahí está Francisco Serrano Hernández Nuestro buen amigo Paquiris Profesor Muchísimas felicidades Nuestro buen amigo Paquiris También recibe su reconocimiento ¡Felicidades! 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 También recibe su reconocimiento O algún familiar directo El profesor Sergio Castillo Alba Sergio Castillo Alba Por favor ¿Algún familiar? O si no Aquí le Resguardamos Su reconocimiento Sergio Castillo Alba También Recibe su reconocimiento Carlos Pérez Alba Carlos Pérez Alba Es nuestro gran amigo Calín Es cierto Pablito Nuestro gran amigo Calín Pásale por favor Avi Aquí está su sobrino Recibe su reconocimiento Nuestro gran amigo Calín ¿Cómo olvidarlo? Aquí está su reconocimiento De Carlos Pérez Alba Muchísimas felicidades Ahí está Muchísimas felicidades Para nuestro gran amigo Calín Bueno También Recibe su reconocimiento A un gran amigo A un gran amigo Esa persona Ha dado Desde luego Muchísimo Al básquetbol Y como lo mencionaba Es una gran persona También Y por parte De la organización Por parte De la administración Por parte De todos sus amigos Que se sienta De esa forma Honorable Quien honor merece Ha aportado muchísimo Al básquetbol En Juanaldama De Torreón En Juanaldama Zacatecas También Se le reconoce Ampliamente En primer término Al señor Francisco López La Momia Muchísimas felicidades Paco Es un rostro Enorme Que nos acompañe Año con año Y Se reconoce De veras El esfuerzo Que se hace Muchísimas felicidades Paco La Momia De veras Ya le acaba De dar Su pasaporte De Juanaldama Con eso ya lo tienes Estás Acreditado Desde 1980 Y está igualito El desgraciado Se me hace Que Por algo le dicen La Momia Felicidades Paco Muchísimas gracias Juanaldama Es tu casa Vamos a reconocer A otra A otra gran persona A otra gran persona Que en lo personal También Es un gran ser humano Y Lucha de mucho esfuerzo Lucha de mucho esfuerzo En el basquetbol Ha aportado Muchísima infinidad De conocimiento Siempre En las filas Del basquetbol Profesional Desde que llegó A Juanaldama Desde que llegó A Juanaldama Es una persona Que siempre ha luchado En el basquetbol Y que ha regresado Ha tenido muchísimos triunfos Varias derrotas Y de veras Nosotros tenemos Lo mejor Su amistad Y el basquetbol El legado Que aquí nos estamos dando Muchísimas gracias Video Por estar aquí Con nosotros El señor Alejandro Rivera Muchísimas felicidades Alex También recibe Su reconocimiento Un gusto enorme Que nos acompañes Año con año Honor A quien Honor Merece Muchísimas Felicidades Alejandro Rivera De Torreón Juavila También También Ya tomó agua Del pozo Se tuvo que quedar aquí Ni modo Mendigo Aquí te quedaste Muchas felicidades Alex Ahí está Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestro gran amigo Alex Alex Rivera Muchas felicidades Alex También recibe Su reconocimiento A una persona De veras Que es un gusto enorme Que Tanto la organización Como los jugadores Se den a la tarea De traer A gente Con muchísimo talento A gente Que viene a dejar Algo Y muchísimo Muchísimo más Al basquetbol Gracias También Quiero hacer mención Para que reciba Su reconocimiento A una persona Que Básquetbolísticamente Aquí Lo hemos conocido Y aquí comenzó A jugar Básquetbol Dentro del estado Así que Vamos a reconocer También En las filas Del básquetbol Profesional Actualmente Él es El señor Ramiro Loera Muchísimas gracias Ramiro Por acompañarnos Juan Aldama Es tu casa Recuerda Lo siempre Es una persona Que Más que Básquetbolísticamente En Zacatecas Fue de los que Pisaron la cancha A la media Muchísimas felicidades Ramiro Estás en tu casa Juan Aldama Zacatecas Bueno Pues que bonito cuadro Es un cuadro hermoso Es un cuadro hermoso Nos falta muchísima gente Más por reconocer Pero Quiero que brindemos Querida afición Al básquetbol Que brindemos Un fuerte aplauso Para nuestros reconocidos Esta tarde Gracias Es un gusto enorme Que nos acompañe Y reconocerlos Porque verdaderamente Se lo merecen Es un honor Contar con ustedes Gracias De todo corazón Por parte del básquetbol Muchísimas Muchísimas gracias Así mismo Antes de despedirnos Quiero que los acompañen Ustedes mismos Para Porque reciben un reconocimiento A una persona No menos importante También Reciben un reconocimiento A una persona Que en lo personal Tiene un talento Impresionante A veces No nos damos cuenta No nos damos cuenta De la calidad De persona Que tenemos Aquí en Juanaldama Él es el señor Elías Hernández Salazar Poco lo conocemos Por su nombre De pila Por su nombre completo Él es Por esta gran exposición Por el gran talento Que tiene Al señor Elías Hernández Salazar Nuestro gran amigo Tabitos Tabitos Un gran deportista Un gran maestro Del arte Es un gusto enorme Que nos acompañe Tabitos Y reciba Este reconocimiento Por parte De toda la gente Que lo queremos Lo apreciamos Y lo respetamos Bastante Muchísimas felicidades Tabitos Es Además De un deportista Es una persona Con muchísimo talento En el arte Ahí está El maestro Tabitos Así Lo reconocemos El gran Tabini El gran Tabini Ahí está Ahí está Maestro Vamos a denle Un fuerte aplauso A los gran amigos Tabitos De veras Un gusto enorme Contar con la amistad De estas personas Bueno queridos amigos A Magna Fusión Ahorita vamos al rebote De los que nos acompañen Quiero que vendemos por último Un aplauso Fertísimo A todo este cuadro De personalidades Del básquetbol Y del deporte Muchísimas gracias De veras A Magna Fusión Por acompañarnos A hacer entrega De este reconocimiento Nuevamente Lo repito Honor A quien honor merece Muchísimas gracias Muchísimas felicidades Y vamos a disfrutar Del básquetbol Nos vamos al rebote Y luego nos vamos Al fútbol Muchas felicidades Y una vez más Sean ustedes bienvenidos Aplausos 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 Aplausos